For the optimistic cynic Shit I've got a hell of a grip There's never a problem to niggas It's falling and bitches they all want to stick I lick it and split ¿Qué pasa todos chavales? Aquí el Emilio comentando Y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo Estrenando serie Este es el primer capítulo De comparando coches del GTA con la vida real Y va a tratar Sobre yo cojo un coche Del GTA Y lo comparo con un coche De la vida real Y bueno, empezamos Aquí tenemos el 9F Cabrio Del GTA Y ahora veréis con el coche Que lo he comparado O sea, fijaros muy bien en lo que viene siendo El frontal, la parte de adelante El parachoques de adelante ¿Veis ahí las SUV esas? Eso obviamente Es de Audi de toda la vida Eso quiere decir que es de Audi Y fijaros Lo vemos también en la puerta En la puerta Esa entrada de aire que tiene Lo negro, eso Quiero que lo veáis ahora Con el coche Que vamos a pasar ahora mismo a verlo Ahora mismo Y el Audi R8 Sí Muchos ya sabréis Que ese coche era el Audi R8 En el GTA Y como veis La parte de adelante Tiene el símbolo de Audi Las entradas de aire también las tiene igual Y lo de la puerta sobre todo Es igualito al otro Y bueno Esta es la parte delantera Y ahora pasamos con la trasera La trasera Fijaros muy bien En lo que viene siendo Las luces Y las entradas de aire que tiene detrás Ahora pasamos al Audi R8 Y Es clavado Así os lo digo Es clavado Es que es Es de coche Vamos Es igualito Menos los tubos de escape Todo es igual Y bueno Pues Este es el 9F Cabrio Del GTA Ahora vamos a pasar con otro coche Así que Ahora nos vemos Bueno pues ya estamos aquí otra vez Ahora estamos con el coquete Y en este coche Quiero que os fijéis Muy 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 bien En lo que viene siendo Los faros de adelante Y la forma que tiene Desde el parabrisas de adelante Hacia abajo Hasta el capó Hasta el suelo Vamos Desde el parabrisas de adelante Hasta abajo Hacia el capó Fijaros la forma que tiene Toda la forma del coche en sí Y ahora vamos a ver Con que coche Se parece en la vida real Y aquí como podéis ver El Corvette El Corvette Stingray del 2014 Aquí veis la foto Fijaros en la forma del coche Y en los faros Como os he dicho antes Ahí lo veis O sea es igual Y sobre todo La entrada de aire Que tiene en el capó También la tiene el coquete Pero de otra forma Pero vamos Que el coche es igualito Como Como hemos podido ver antes En el R8 Y bueno Ahora vamos a pasar Con la parte de atrás Aquí tenéis la foto El coquete La tiene así Un poco Fijaros en los tubos de escape En esta quiero que os fijéis En los tubos de escape Tiene cuatro Fijaros también En el En los faros También Los tiene así un poco Cuadrados Por decirlo de alguna forma Y ahora Os pongo El Corvette De la vida real El mismo de antes Pero Por atrás Y lo veis Que es igual O sea El juego lo que hace Es No pagar las licencias Y hacer los coches Lo más parecidos A la vida real Pero Con otro nombre Obviamente Porque si no Incluso el nombre De coquete Y corbete Pues es lo mismo Es prácticamente lo mismo Cambian Poquitas letras Y ahí lo veis Otro que han querido imitar Y ahora pasamos Con el siguiente Pegasio Siris Nuevo coche del DLC Este último que han sacado El de dinero sucio Un coche bastante Guay Super deportivo Como no Y bueno En este coche Quiero que os fijéis En la forma que tiene Y Si sabéis En el juego Se abren las puertas Hacia arriba Como en el coche Que os voy a poner Ahora después Y también Quiero que os fijéis En el frontal En las parrillas Estas que tiene aquí abajo Las entradas de aire negras Fijaros ahí muy bien Y Sobre todo la forma Sobre todo la forma Que tiene el coche Y lo que viene siendo Lo que tiene en la puerta Detrás Justo detrás de la puerta Ese agujero negro Que tiene ahí Eso también quiero Que os fijéis mucho Ahora vamos Con el coche En la vida real Pagni Uyaira Uyaira Uy Sí Como se diga Uyara Sí Sí mismo Y Fijaos en las puertas Se abren hacia arriba Como en el juego Lo que os he dicho Detrás de la puerta Lo negro La parrilla Adelante Y La forma del coche Es Absolutamente igual Yo creo que es de los coches Que más se parecen Junto con el 9F cabrio Y Ahora voy a poner La parte de atrás De De los iris Fijaros Lo que viene siendo Solo la parte de atrás Toda la parte de atrás Ahora voy a poner El Pagani Uyaira Y Clavado Ya está No tengo nada más que decir Las luces Están en el mismo sitio La La ventana Esta de atrás Está de la misma forma Los tubos de escape Están Están prácticamente igual Lo que pasa que en otro lado Pero vamos Que es exactamente igual Y ahora pasamos Con el próximo coche Coil Voltic Coche híbrido En el GTA No suena nada Deportivo Con muchísima aceleración Bueno Descapotable Y Vamos a empezar Por la parte de atrás Como veis Quiero que os fijéis En lo que es Donde pone coil En el coche Quiero que os fijéis ahí En las luces Y En las En la Parte de atrás Donde está Lo que es Lo que sujeta La La capota Cuando la pones La El puente ese negro Que hay A partir de ahí Para atrás Quiero que lo veáis Que os fijéis ahí Y bueno Ahora voy a poner el coche De la vida real Al que más se parece Y Es este Lotus Elise Quiero que veáis Los faros Como os he dicho antes Las luces de atrás Donde pone Lotus Ahí ponía coil Ahí os he dicho Que os fijéis Y el puente Y el puente ese negro Que os he dicho Ahí lo veis Perfectamente Y la forma del coche Es exactamente igual Lo que pasa Que el Lotus Elise No es un coche híbrido Es un super deportivo En la vida real Y no es híbrido Pero bueno Uno de mis coches favoritos Y ahora pasamos Con la parte de adelante Quiero que os fijéis En la parte de adelante En el frontal En la En el parachoques de adelante Quiero que os fijéis ahí En Las luces Y las parrillas Del capó Ahora voy a poner El Lotus Elise Y Ahí lo veis Es exactamente igual El coche más parecido Para mí Que hay en el GTA A la vida real Y Es que es igual O sea Fijaros también en la puerta Es exactamente igual En la puerta La La parrilla que tiene En la puerta también Y Y eso es Hasta aquí El El primer vídeo De De comparando coches En la vida real Con el GTA Espero que os haya gustado Si queréis que siga Con la serie Decírmelo Yo creo que está Bastante curiosa De esta serie Hay muchísimos coches Parecidos a la vida real En el GTA O sea que Habría bastantes capítulos Subiré Tres o cuatro coches Por capítulo Y Eso es Espero que os haya gustado Chavales Un saludo Y hasta la próxima Tres o cuatro coches Y Tres o cuatro coches